¿Listos? ¿Listos? Ya. ¿Qué pasa el primero, por favor? Lu, ¿cómo estás? Hola. Bueno, calmada, relajada, tranquila. La cámara ya está grabando. Cuando quieras. Hola, soy Lucía y este es mi casting. ¿Qué quieres de mí, madre? ¿Me ignoraste toda mi vida y ahora que me necesitas, vuelves? ¿Por qué? ¿Por qué? Está gritando. Sí, sí, corta, corta, corta. Si quieren hago el casting, pero eso sí, en el cole hice ese gismundo en la vida sueño. Tengo que decir más, ¿ah? Hola, bonita. ¿Por qué esa cara? Corta, corta. ¿Puedes decirlo, por favor, pero en español? Y un poco más sexy. No. ¿No? No, no hay acento español o no es sexy. A ninguno. ¡La abuela, la abuela! Siempre con tal mal gusto para... para vestir. Espera, no me digan que yo me acuerdo. Perdón, ¿qué están regalando, ah? Ah, esto es un casting. ¿Casting? Sí. ¿Quiere decir que hice cola por las furas? Me ignoraste toda mi vida. Y ahora que me necesitas, vuelves... ¡Por qué! ¡Corte! Listo. Seguí mi impulso, como que... ¿Qué tal? Sueña el rey que es rey y vive con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando y este aplauso... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, qué haces? El monólogo de Segismundo. ¡Dí el texto del casting! Podría decirlo en Sindarín. ¿En qué? Sindarín es el idioma que hablan los elfos en El Señor de los Anillos. ¿Quieres decir hola, bonita? ¿Por qué esa cara en ese idioma que nadie conoce? ¡Claro! Soy Lat, Bey, Wee y Nif... Sí, la abuela va a venir. Espero que no sea... Que no sea... Con las manos vacías. ¡Ya me desconcentraste, Rodrigo! Vuelve a verbar, Jota. ¿Me pueden invitar a algo de comer, por lo menos? No. No me importa que tú seas mi madre. Para mí tú estás muerta. ¿Lo oyes? ¡Muerta! Muerta están tus oportunidades de quedar en el corto. Mira la puerta y te va a hacer el chistro. ¡Ay, Jota, no molestes! Vete, vete, vete. Déjame enle algo, pues. Ya lo viste. ¿Cómo te fue? Súper bien. ¿Todavía están haciendo el casting? Sí. Sí. Qué bien. Mira, ¿qué? Yo sé que la amas, pero no le vayas a dar el personaje principal porque ese es de Genueva. Sí, Jota, Jota. Ok. ¿Estás listo? Ajá. Bueno, como dijiste que era una comedia, estuve pensando... Estuvimos pensando en una tía que tengo que es muy particular. La tía Polita. Que toma muchas pastillas. Es cierto, toma muchas pastillas y eso es muy triste, pero también puede ser muy gracioso. Ok, ya. Bueno, suena bien. Probemos. Ok. Está grabando. Tres, dos, uno. Acción. Mamá. Aunque amamos tu melodrama, hoy estoy a full con la entrega de mi pintura. Así que basta de misterios y dinos. ¿Qué estás haciendo aquí? Es que es una noticia muy fuerte, Nasira. Resulta que tu padre ha muerto. Ah, bueno. ¿No vas a llorar? Lo puedo intentar. Sería un buen inicio. Corta. No, muy bien. No tienes lo máximo. Lo estás diciendo para no hacerme sentir mal. No, de verdad. Podrías ser comediante profesional. Sí, esa escena ha estado de oro y la cámara te adora. Se te ve mucho mejor que en persona. Oye, mi mamá es linda siempre. Lo voy a tomar como un cumplido. Muy bien, Natia. Muy bien. Parecías otra persona. Gracias, Américo. Realmente. Qué roche. No, no tengas roche. Eres fantástica. Hazte cargo. Hola. ¿Me llamaban? Eh, no. Nadie. Escuché fantástica. Se referían a mi mamá, no a ti. Ah. Tienes que acabo de hacer el casting y parece que lo hice muy bien. Ay, qué linda, Nat. La vas a hacer linda como la mujer mayor. Pero ya llegó aquí su protagonista. Vamos a ver. Hola, soy Verónica Arriola y tengo 20 años. ¿En qué planeta? Cállate la boca. Espero que no les importe, pero he decidido hacer la audición con una escena de mi propia creación. No, pero sí nos importa. Tienes que hacer la escena que te pasó, Rodolfo. Aquí está, por si la quieres leer. Deja que te impresione, Benji. Ya, bueno. Cámara grabando. Tres, dos, uno, acción. Hola, jefecito. ¿Me llamabas? Nos hemos quedado solos en la oficina. ¿Tiene hambre? ¿Quiere algo de...? Verónica Teodora. Corvo. Verónica, seco, madrina. Ven para acá inmediatamente. Un momentito que termine. Estoy en un castro, por favor. ¡Ahorita! Gracias a Dios. Y así te piensas pasar con Benjamín. Bueno, si confiesas que me llamo Teodora, eso tampoco ayuda. Te estás regalando. Ofreciendo. Ay, pareces carne de mercado, mija. Pero soy un lo más. Ay, como decía mi madre, déjate ver a cada rato y olerás a caca de gato. Ay, Chelitz, yo me he hecho perfume. Lo que a cada rato veo, no lo deseo. Basta de refranes. Ay, el deseo hace feo lo hermoso. ¿Me estás diciendo fea? Madrina, por favor, al punto. Ok, está bien, mamita. A ver, ya no andes de regalón a mi hija, así no vas a conseguir nada. Adiós. 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 Adiós.